Estamos trabajando realmente en el túnel del Estadio Olímpico Metropolitano, exactamente donde están los cuatro camerinos a la conferencia, donde está toda la parte administrativa para los partidos oficiales y no oficiales del Estadio Olímpico, mejorando el túnel, pintando un poco de soldadura, mejorando los canales de alivio, de salida de agua, bajo la supervisión del ingeniero Calidonio, que es el que ha dado las órdenes precisas para que esta parte, como todas las partes del complejo, vayan cambiando poco a poco. Siempre mencionamos poco a poco porque vamos despacio, pero bien hecho. Como podrán ver ustedes, tenemos el personal nuestro trabajando día a día, con el fin de que todo lo que ha estado malo mejore y lo que estaba en malas condiciones, pues cambiarlo. Entonces esa es la parte que hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando toda esta semana.